En la curva, en la Moretti, en la curva, la vuelta y un ladín, en la curva, la sur apareció, y nunca nada más los separó. ¡Oh, oh, oh! ¡Aurineo, hoy te he venido a ver! ¡Aurineo, hoy no podés perder! ¡Le llevamos dentro del corazón! ¡Que si nada se merece ser campeón! ¡Oh, oh! ¡Aurineo, hoy te he venido a ver! ¡Aurineo, hoy no podés perder! ¡Le llevamos dentro del corazón! ¡Que si nada se merece ser campeón! ¡Aurineo, hoy te he venido a ver!